Toda planificación tiene que hacerse a partir de cuánto somos y qué somos y en qué condiciones nos encontramos. Decía Maxwell que hay una pirámide de las necesidades. Tenemos que ubicar a cada ciudadano en cuál lugar de la pirámide se encuentra para saber qué necesita para desarrollarse. El censo portal es una estadística que nos mide como ciudadanos. Nos dicen qué tenemos, qué nivel intelectual tenemos, cuáles son los niveles intelectuales, creteros, educativos, cuál es nuestra capacidad social y económica, en qué quintile estamos de la economía, cuánto ingresamos, qué nos falta. Y a partir de ahí, cada ministerio va a empezar a diseñar las políticas que requiera cada uno de ellos. Es decir, los jóvenes, cuántos somos, qué necesidad tenemos, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas niñas embarazadas, a qué edad se embarazan, cómo manejan ese embarazo. Eso nos va a definir las políticas públicas que tenemos que diseñar en función de un problema que tenemos como nación y que tenemos que solucionar. Los jóvenes, cuántos son niños, cuántos trabajan, cuántos no trabajan, cuántos estudian, a qué edad desertan de nuestras escuelas. Son cuestionamientos que necesitamos para que el Ministerio de la Juventud pueda hacer una política social encaminada a eso. Nuestras mujeres, qué nivel tienen, cómo se manejan, cuáles son trabajadoras, cuántas cabezas de hogar. Y tenemos casi la certeza, y Amada está aquí, que subirá la cantidad de hogares que está dirigido por mujeres en este censo, porque tenemos informaciones muy distorsionadas del antiguo censo. Este censo requiere tres elementos fundamentales, como muy bien lo ha dicho su directora. La prontitud, los censos regularmente anteriores que se han hecho, y no solamente aquí, sino en otras partes del mundo, un año o dos después es que se le dan los resultados. Este censo tiene el gran desafío, el gran reto de que la prontitud se haga, los resultados se emitan a la ciudadanía en el primer trimestre del año que viene. Otro reto importante es que todos entangamos que el censo es positivo para la República Dominicana. ¿Qué es positivo para usted? ¿Qué es positivo para el ciudadano? ¿Qué es positivo para esa manera? ¿Qué piensan? ¿Qué tienen? Como se decía aquí, ¿cuántos hogares están de piso de tierra? ¿Cuántos tienen acceso al agua? ¿Cuántos tienen electricidad? ¿Cuántos tienen conectividad? Porque cuando se diseñen el trabajo de desarrollo, tienen que saber en cuál comunidad le falta cada cosa para poderlo suplir. Porque todos los programas que se hacen a partir de este censo, será con estas estadísticas como base fundamental de esa programación y de ese diseño y de ese presupuesto. ¿Para qué? Para medir. ¿Cómo sabemos que estamos avanzando si no sabemos de qué punto de partida estamos comenzando? Para usted saber si en qué por ciento avanzó en una meta, usted tiene que saber primero a partir de qué está comenzando. Vamos a poner, por ejemplo, si nosotros queremos bajar el ausentismo escolar, tenemos primero que saber cuántos se ausentan. Para usted saber, en el día de hoy tenemos tantos desertores escolares. ¿A qué edad de cerca los niños? Si a los 12 años, a los 15, a los 14, a los 17. Cuando tengamos ese dato, entonces educación podrá iniciar políticas públicas para ver qué es lo que incide en que esos niños de cerca en la que edad. Entonces va a ir directo, pero va a poder determinar el año que viene si lo que hizo funcionó en función, reitero, valga la redundancia, del resultado que se determine a partir del programa que se implemente en cada casa. No sé si me estoy complicando mucho porque es muy fácil. Usted tiene que saber, si usted tiene una iglesia, cuánta gente usted quiere convertir. Usted dice, yo tengo una meta de convertir 100, pero yo tengo que saber cuánto converso hay, cuánto no, para yo saber de esto cuánto público tengo. O vamos a decir un negocio. Un negocio quiere empezar, tiene que decir, bueno, déjame ver, yo voy a poner un negocio para tal blanco de público. Tengo que saber cuánto son, para saber cuánto empleado voy a tener, qué voy a hacer. Es decir, la estadística es un instrumento de toma de decisiones. No solamente a nivel público, sino también a nivel privado. No hay una sola empresa a nivel internacional que para diseñar una campaña de marketing no conozca primero cuáles son sus consumidores. ¿A qué blanco de público va dirigido? Entonces, eso hay que contabilizar. Y es por eso que es la importancia de un censo. Reitero, un censo es una estadística que refleja cuánto ciudadanos somos y las condiciones socioeconómicas en las que viven cada uno. Nosotros hemos sido designados por la presidencia, conjuntamente con la compañera Amada Manzueta, como, digamos que, representantes ante el censo, aunque la representante aquí es la gobernadora que va a liderar todo este proceso, la gobernación, pero nosotros vamos a estar, digamos que, acompañando este proceso con ustedes durante estos días, que será del día 10 al 23. Ustedes han visto propagandas. A partir de ahora queremos que la sociedad se involucre. El día de ayer hubo una reunión en presidencia, en el Palacio Nacional, con todos los actores empresariales. Y nosotros queremos que aquí, tanto la sociedad civil, las organizaciones de base, de las juntas, digamos que todo lo que son las asambleas de base, sea asociación de padres y amigos de la escuela, sea asociación de estudiantes, gremios, se involucren en el censo. ¿Involucrarse con qué? Ya dijo el provincial que está todo el personal definido. Involucrarse con motivar a sus empleados, a su personal, los hoteles. Tienen que involucrar a todo su personal que sea de aquí para que participe en el censo. La metodología del censo es muy sencilla. Se ha distribuido el territorio por polígonos y ese polígono se ha distribuido por cuadras. Esas cuadras van a tener una cantidad de hogares, cada una, bajo su responsabilidad. Digamos que el empadronador va a una casa de la que le toca. Yo tengo siete casas, bajo mi responsabilidad, yo soy empadronadora. Voy a las tres, a las diez de la mañana. El señor llega a las tres. Bueno, pues yo tengo que ir a las tres de nuevo. Hasta que esa persona me dé los datos que requiera para eso. Entonces, una gran responsabilidad. Cuando veo a un empadronador y le puedo dar una botella de agua, lo puedo ayudar, porque a pesar de que supuestamente, o no supuestamente, tenemos bajo nuestra responsabilidad de una dieta, siempre será mayor el esfuerzo de hacer que lo que se está recluyendo. Entonces, todos estamos en censo, todos tenemos que colaborar, porque el beneficio es colectivo y es para cada uno de nosotros y para el desarrollo de esta provincia. Entonces, nosotros queremos que se involucren las academias, que se involucren las escuelas, que los muchachos estén en censo, que colaboren, que digan a su papá la importancia que tiene el censo. Por lo tanto, vamos a instruir a los regionales de educación y a los provinciales y a los municipales para que cada maestro tome unos minutos en el día de hoy y en el día de mañana para que instruyan, para que le digan, para que pongan en conocimiento a la población acerca del censo. También aquí hay influencia, hay personas que influyen, que tienen capacidad de comunicación. Deben de ir a los medios de comunicación locales para que puedan también, digamos, dar su visión y su apoyo a este instrumento. Así que el censo es un beneficio para todos los dominicanos, especialmente para aquellos que entienden que políticamente no les conviene al país, cuando es todo lo contrario. Es para incluso, para la oposición, es importante para diseñar políticas públicas. Entre todos tenemos que construir un mejor país y eso es lo que estamos tratando de hacer. Esta especulación es de que si una persona no se deja censar, podría ser sometido incluso a prisión y pagar cierta multa. Con relación a esto, ¿tiene algún sustento en nuestro podio? Yo creo que no va a ser necesario. En Samaná estamos conscientes de que todos al contrario, le guardarán sus cafecitos, los empadronadores, le brindarán su juguito, porque lo que está haciendo los empadronadores es recogiendo las cosas que usted necesita para ser mejor ciudadano y para ser mejor país. No va a ser necesario nada de eso. Eso es un asunto que siempre está ahí, pero eso es para el que cumpla. Aquí vamos a tener apertura, los samanenses son personas buenas que entienden los beneficios que esto puede generar y estamos absolutamente convencidos. Desde todos abrirán sus puertas y colaborarán para que este censo sea una realidad en esta provincia. Muchas gracias. Eliseth, sobre esta actividad que se realizó, donde se dieron información para la apertura de lo que es el Censo Nacional de Población y Vivienda, ¿cómo usted ve esta iniciativa y qué es tan importante para la población dejarse censado? Mira, Samaná está en censo. Samaná está en censo, la terrenia está en censo, el país está en censo. Debemos saber cuántos somos, qué tenemos, qué nos falta. Entonces el llamado a todo el país, especialmente a los terreneros, que abran las puertas a los censadores, que vayan y que se pongan disponibles para que cada uno pueda dar su información y mañana podremos saber con qué contamos. Las terrenas están en censo. ¿La importancia de este censo para la provincia de Samaná? Para la provincia de Samaná y para el país, nosotros estamos en la puerta del desacuerdo después que tengamos el resultado de este censo. Y Samaná, por ende, para Samaná, creo que una de sus principales importancias es que nosotros vamos a acceder a tener otro diputado, que va a ser una diputada. O sea, ya eso es importante para nosotros. Por eso Samaná debe censarse con ahínco, con amor, con fuerza, con interés, porque nosotros vamos a tener mayor presupuesto. Y desde ahí sabremos qué es lo que le corresponde a Samaná para reclamar. Especificamente...